Hola, ¿qué tal? Buenos días, Janesi. Contigo a todo el staff de Despierta con Sedena y por supuesto a nuestros amigos televidentes que están en sintonía. Vamos de inmediato a colocar en pantalla la portada del periódico El Caribe. Esta mañana lo hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura que está listo con nueva composición. El reto es de escoger al próximo procurador. Además, hablamos de la preocupación por la alta cantidad de niños afectados por VIH en el país. Una investigación revela que entre abril y junio del 2024 se registraron 741 casos pediátricos. También tenemos testimonios de personas que narran cómo sobrevivir al cáncer de mama. Varias mujeres contaron sus experiencias durante la apertura de una exhibición fotográfica de la campaña de cáncer de mama, unidas por una misma causa que ha realizado el INCARA. Y cerramos las principales de CDN en los Estados Unidos con Kamala Harris y Donald Trump en la recta final de las elecciones que se realizarán el próximo 5 de noviembre. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablaremos de España, que buscará su tercera final consecutiva. El equipo se mide mañana a Inglaterra, selección que aspira a hacer historia en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17, que se realiza en República Dominicana. Y de inmediato les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones, como esta del juicio de fondo en el caso Coral y Coral 5G. Es que se han presentado testimonios de cómo operaba la presunta red mafiosa en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el SESTUR. También, esta mañana en CDN Digital, aprueban una resolución que solicita al Intran la inspección anual de los vehículos de motor. Vamos a cerrar ahora con el arresto por presunta violación de su libertad condicional del rapero Tecachi 69. Así que usted puede ampliar estas informaciones en nuestro portal para que conozca los detalles. Además, les invitamos para que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe, como lo hacen cada día. Esto es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Gracias. Gracias.